Ok, ¿listos Alex? No, luego a mi colega. Es que tenemos dos técnicos de apoyo. Ah, ok. Ok, jefa. Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes a todos a esta, nuestra última sesión del mes de octubre. Bienvenidos a nuestro seminario de este programa de doctorado transdisciplinario en desarrollo científico y tecnológico para la sociedad del CIMBESTAP. El día de hoy, bueno, pues tenemos una invitada, la doctora Natalia de Gortari-Dludlo, quien nos va a platicar en esta ocasión de un tema bastante interesante que tiene que ver con la resiliencia de la naturaleza y algunas de sus implicaciones ambientales pues ahorita que estamos enfrentando esta pandemia por COVID-19. Brevemente, como cada semana, me permitiré comentar brevemente sobre la doctora y su trayectoria. Ella es licenciada en biología por la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad de Iztapalapa, donde, bueno, en su trabajo de tesis trabajó sobre legislación ambiental municipal en nuestro país. También ella es maestra en ciencias ambientales por el programa multidisciplinario de posgrado en ciencias ambientales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la Facultad de Ciencias Químicas, Ingeniería y Medicina, donde desarrolló un trabajo también en el área ambiental, agua y tierra en la cuenca del Río Verde en San Luis Potosí y sus diferentes regímenes jurídicos en los siglos XVI al XVIII. Recientemente, la verdad, relativamente recientemente, obtuvo su doctorado en ciencias ambientales en el Instituto Potosí de Investigación Científica y Tecnológica, el IPICIT, uno de nuestros centros públicos de investigación del CONACYT, donde trabajó los humedales mexicanos no costeros y su representatividad también en torno a las aves acuáticas, de ocupación del hábitat, acciones de conservación y de investigación. Hacia 2016, la doctora Natalia ingresó como profesora invitada de tiempo completo en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y pues ya tiene en su trayectoria algunas publicaciones, muchas también de ellas en temas también de divulgación para promover cómo están los registros de algunas especies en el altiplano de San Luis Potosí y también pues algunas otras situaciones que tienen que ver justamente con la recuperación de la flora y fauna y sobre todo en escenarios como el que estamos viviendo actualmente. Entonces, doctora Natalia, si nos permite, sería su presentación y posteriormente le agradeceríamos un espacio para atender las inquietudes de nuestra audiencia. Bienvenida, doctora Natalia. Muchas gracias. Muy amable. Si volvemos a compartir su pantalla, por favor. ¿Dónde se comparte? Abajo, el icono verde, claro. Moviendo su mouse. Junto al chat. Ah, junto al chat, sí. Domicilio, contactos, pero no le dice compartir pantalla. No, no. Ahí en su aplicación Zoom se mueve el mouse en la parte de abajo al centro hay un icono verde claro. No hay ninguno. Sí, junto al chat. A ver. Hasta abajo, junto al chat. Claro, es que a lo mejor se quedó en el PowerPoint. Tiene que regresar a la aplicación de Zoom para que pueda activar su menú. Ahí voy. Ahí voy. Es que no aparece. Sí, tiene que, para regresar a su aplicación de Zoom podría oprimir simultáneamente la tecla alt y la tecla tabulador. Ahí le va activando alt y tabulador. ¿Y cuál es la de tabulador? Perdón. Las que son dos flechitas en sentido contrario. Arriba de bloquear mayúsculas. Ah, ya. Aquí está. Ahí le voy desplegando las que tiene abiertas, se detiene nuevamente en Zoom y entonces ya podrá compartirnos su pantalla. Otra forma es elegirlo en el menú de abajo. Ahí el ícono de Zoom es una camarita blanca con un fondo azul claro. Si le da clic ahí, vuelve a Zoom. Si le parece más práctico, yo podría compartirla desde aquí y usted me va indicando cómo avanzar. Mejor, sí le agradezco porque la verdad no sé cómo. Permítame entonces un segundo. Y ya haré esto. Ya. Ahora deberían verla. Sí, ya se ve. Magnífico, muchas gracias. Pues cuando usted me indique, yo voy haciendo los cambios. Ok. Adelante. Buenas tardes, es que no siento que me veo en la pantalla, no sé dónde verme. No aparece en la pantalla, pero la escuchamos bien. Cuando usted habla, se activa automáticamente. Vamos a empezar la primera. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, agradezco la invitación de Ismael y de todo el cuerpo del doctorado. Yo voy a impartir una plática sobre la resiliencia de la naturaleza y algunas de las implicaciones ambientales frente al COVID. Yo soy profesora de recién ingreso en el 2016 a la Benemérita Universidad de Puebla en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Alfonso Vélez Pliego. Y lo que quiero hablar es cómo la naturaleza, a pesar del coronavirus, ha podido restablecerse, recuperarse y recuperar sus hábitats que eran reemplazados por el efecto antrópico por la naturaleza. La siguiente, por favor. Bueno, primero vamos a ver la etimología y la definición de la palabra resiliencia para entender un poco el concepto y después vamos a ir desarrollando o explicando cuáles son algunos de los estudios de caso para todo el mundo y luego en específico para México y un ejercicio de estudio para la Ciudad de México. Es una castellinización de la palabra inglesa resigns que proviene del verbo resil y cuyo significado es rebotar. En este identificamos el principio re que indica repetición y el verbo salir que aporta la noción de saltar. Se define como la capacidad que permite a una persona, a un grupo, a una comunidad impedir o transformar el efecto nocivo de la adversidad o también como la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador, ya sea antrópico o natural o un estado o una situación adversa. La resiliencia puede atribuirse no solamente a un efecto o desde el nivel individual sino también hasta el grupal. La siguiente, por favor. La historia de la resiliencia se remonta a tiempos atrás cuando Bobby, un físico de los materiales fue el primero, el prionero en el utilizar el término resiliencia quien le atribuía este concepto al resorte moral, cualidad de una persona que no se desanima, que no se deja batir. Y en 1970, Anthony investigó que sobre los infantes ya lo riesgó que tenían problemas adversos y acudió el término de vulnerabilidad es decir, que eran personas adversas o personas vulnerables ante los efectos adversos que se les presentaban. Pero se supone que este último término de vulnerabilidad era muy extremo y por eso hizo hincapié y hacía hincapié en lo genético por eso utilizó el término de invulnerabilidad. Después hizo una búsqueda de un concepto menos severo y más universal que reflejara los efectos de estrés extremos y más sumatorios y definió el término de capacidad de redefrontar. Pero este término no era el adecuado y por eso después nació el término de resiliencia. Que esta resiliencia es la capacidad de una persona, un ser vivo, un individuo en gran medida en el campo de la psicología evolutiva para lograr explicarse por qué ciertos niños frente al estrés podían sobreponerse a efectos adversos y hacer individuos saludables. La siguiente, por favor. A finales de los años 70 sobre la isla de Kaui en Hawái una psicóloga que se llamaba Emily Warner junto con sus colaboradores estudió por 32 años a 698 niños expuestos a un alto riesgo de alcoholismo de marginación de problemas de conducta de pobreza de desestructuración y de esos 67 de 98 niños 98 niños de 201 examinados con 2 años de edad 71 de ellos lograron progresar y favorablemente sin ayuda de terapéutica se volvieron jóvenes saludables y resilientes es decir que supieron reponerse a los efectos adversos a los que habían estado condicionados. Más adelante en 1996 con base en Werner y otras investigaciones este fue el que concibió la resiliencia como la capacidad de una persona o de un sistema social para vivir bien y desarrollarse positivamente a pesar de las condiciones de vida difíciles y esto de una manera socialmente aceptable. Esta definición hace parte de la primera generación de investigadores con respecto a la resiliencia. La siguiente, por favor. Más adelante en 1969 se dice que es la segunda generación con las investigaciones de una perspectiva interaccional ecológica es decir que ya tiene que ver la biología donde se concibía que era un enfoque genetista individualista y que centraron su análisis en la caracterización genética esto es decir en cómo hace posible la resiliencia que es un proceso dinámico dentro del cual ambiente y el sujeto se influyen mutuamente en una relación recíproca e inalienable que permite a la persona adaptarse y funcionar apropiadamente a pesar de la adversidad. La siguiente, por favor. Hay diferentes conceptos de resiliencia y hay muchos porque se sabe que puede ser un cambio de uso de suelo un tipo de violencia un tipo de mala distribución de los recursos un problema psicológico o sea, el hombre tanto el hombre como las especies naturales son resilientes ante los efectos adversos que se les presentan algunos ejemplos pueden ser la ingeniería cuando se deforma un material y vuelve a su estado natural la psicológica que es la capacidad de las personas de sobreponerse la cultural emprendedora cuando controla las situaciones que complican la generación y desarrollo de un plan de negocios o ya sea un proyecto la de derecho es la capacidad de las personas en el marco general de los derechos humanos de volver a recuperar su estado original de libertad de igualdad de inocencia la odontológica es cuando un tejido de los dientes se vuelve a restablecer la sociológica es la capacidad que tienen los grupos sociales para sobreponerse a los resultados adversos y la tecnológica es la capacidad de un sistema de soportar y recuperarse a su estado original ante los problemas y la urbana es la capacidad de una ciudad de resistir un amenazo o efectos adversos y volver a su lugar de preservación y restauración de sus estructuras y funciones básicas ¿qué significa el término resiliencia ecológica? bueno la resiliencia ecológica es la capacidad tanto de un ecosistema como un beder vivo de mantener su clima es esto que quiere decir su equilibrio original a pesar de los daños causados ya sea de efectos antrópicos o naturales ya puede ser efecto antrópico pues un cambio de suelo y un efecto natural puede ser un fenómeno natural como un terremoto un sismo un huracán una inundación una avalancha y la facultad que tienen estos tanto el ser vivo como el humano de recuperarse o del ecosistema también en este caso y cómo se mide esta a través de la observación temporal de un ecosistema o ser vivo envolver un estado estable es decir cómo un sistema un ser vivo puede sortear esta transformación y al mismo tiempo funcionar estructuralmente y funcionalmente adecuadamente a lo largo de la historia sabemos que ha habido diferentes pandemias por bacterias y virus que han condicionado la vida de los pobladores es decir que han marcado o que han este este afectado la vida de los pobladores algunas de las que encontré y de las que me gustaría mencionar es que en 1347 en el periodo de medievo la peste negra que fue ocasionada por la bacteria Yersinia pestis que era portadora de las ratas y que la transmitían las pulgas fue el microorganismo que azotó en una gran medida a la población durante varios años con un gran impacto demográfico más adelante otra epidemia poblacional fue la viruela perdón por la variola varus sus primeros botes fueron el imperio chino después los hunos y los mongoles se diseminaron hasta llegar al medio oriente y más tarde de Europa entonces durante los siglos 16 y 16 14 y 16 15 se llevó a cabo estos que los navegantes transmitieron esto de lugares inhóspitos y culturas distintas sin percatarse que este virus estaba afectando a poblaciones vulnerables sin haber estado expuestas previamente a este a este virus y más adelante también en el México Tenochtitlán se sabe que Panfilo Narváez que fue conquistado del militar español trajo consigo la viruela lo que sanó la gran pérdida de poblaciones indígenas de la zona de Nuevo Tichlán que después fue la Nueva España también conocemos los casos muy comunes como la gripe española y recientemente hace algunos años la influenza entre otras pandemias que ha condicionado la forma de funcionar y la forma de transmitir el virus o la bacteria que condiciona la supervivencia y la convivencia no solo humana sino también animal entonces lo que pasa con el coronavirus es que este es un nuevo modus operandi y un nuevo mundus vivendi en vivir en cotidianidad es decir que hay un rompimiento del clima sobre el equilibrio de la naturaleza y el humano queda expuesto a miles de micromanismos patógenos algunos desconocidos por el cambio de uso de suelo por la transformación por el impacto ambiental por el cambio climático y a ello se añade el problema de los problemas de la salud que están basados en la interacción de cada salud que tiene que se establece o que se condiciona con la relación hombre-naturaleza las actividades antrópicas han transformado los ecosistemas y han sacado consecuencias sin precedentes por décadas hoy sabemos que el mundo está devastado que muchos de los recursos son finitos a pesar de que son renovables y la capacidad de carga es renovable y un problema es entre la resiliencia de la naturaleza y el poder intrusivo del hombre ya sea como mencionaba antes un cambio de suelo desarrollo de actividades productivas como agricultura ganadería cibicultura pesca un fenómeno natural una crisis alimentaria que sabemos que la seguridad alimentaria actualmente es incierta por el problema de la agricultura y de los cultivos el mal manejo de la distribución del agua y de la tierra como de otros recursos naturales algún conflicto brélico algún conflicto de violencia algún despido laboral la aparición de una enfermedad la muerte de algún familiar un ser querido una amistad todos estos el humano a veces desarrolla psicologías similares y a veces psicologías diferenciadas y todos estos acordes sus emociones y sentimientos la población a pesar de que hay una pandemia globalizada muy importante y muy que nos está afectando a todos considerablemente los terrenos sanitario económico y social y económico hay un sector importante de la población que ha logrado reponerse que ha logrado responder de manera positiva a los síntomas de esta enfermedad y que ha logrado recuperarse mientras hay unas especies tanto de humanos que no ha logrado recuperarse es decir que hay resultados que dicen que estos humanos son capaces de resistir rehacerse y de adaptarse además sabemos que esta dinámica de la resiliencia es no solamente dinámica sino también es multifactorial y puede variar nada más en situaciones interinstitucionalmente sino también en tiempo temporalmente la siguiente el ser humano sabemos que como consecuencia de esta epidemia ha disminuido la huella ecológica de manera inconsiderable ya que sabemos que hay un movimiento reducido dentro de las ciudades hay más menos ruido de deterioro sonoro hay menor movilización de comercios hay menor movilización de de hospitales digo de hospitales no perdón de hostales de hospitales digo de de hostales de 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 restaurantes de comercios porque la gente no se está moviendo nada tanto la gente está confinada ¿no? por el temor a contagiarse ¿no? entonces sabemos que hay una parte de la población que está confinada alguna parte de la población en ciertas regiones del mundo que ya están saliendo escalonadamente y diferenciadamente porque tal vez la situación está mejor ahí que en otras situaciones de otros países ¿no? como es el caso de México que ya parece que va a haber un rebrote ¿no? entonces sabemos que hay una composición paisajística diferente hay menos contaminación atmosférica hay menos contaminación visual hay menos contaminación hídrica hay menos circulación tanto de aviones como de transporte porque últimamente vemos mucho transporte en las calles hay menos contaminación marítima y la acústica hay una disminución considerable de las actividades industriales y energéticas como las fábricas y las industrias además de comercios como cines industriales y cafeterías que no están a su capacidad máxima como siempre y los hoteles turísticos como los hoteles están como al 30% de su capacidad normal pero sabemos que se trata de un fenómeno o un binómeno indisociable de efecto o reacción que cada humano presenta un grado distinto y diferenciado de resiliencia en las situaciones adversas que se le presenten entonces nos preguntamos si la fauna y la flora cuando acabe esta pandemia van a lograr recuperarse o seguir coexistiendo con el hombre o al contrario van a tener que volver a relegarse y volver a estar sometidos por el cambio de uso del suelo y por las problemáticas ambientales entonces sabemos nos preguntamos que ocurrirá cuando el humano en que regresa a sus actividades cotidianas entonces sabemos que el confinamiento urbano por un lado ha contribuido a que impere una mayor resolución acústica es decir que sabemos que se oye con mayor claridad o sea lo oímos los ruidos de las patrullas y de las ambulancias pero por el otro lado también hemos visto más cantidad de pájaros que vienen a cantar o a comer o alimentarse o a perchar y también el deambular de las mariposas que ya casi eran imperceptibles en la ciudad de México en muchos lugares mayor deambular de los mosquitos las moscas y las ovejas y las ratas de alcantarilla pero sabemos que estos hábitats van a ser momentáneos cuando el hombre regresa a sus actividades cotidianas sabemos que posiblemente las especies van a volver a desaparecer o esconderse entonces tenemos que tomar como medidas al asunto que impliquen legislación o cosas que puedan contribuir a que esta flora y fauna siga coexistiendo con el humano entonces sabemos que es una recuperación flexible no solamente de la fauna y de la flora en algunos casos también del humano que se incorpora de manera positiva estas transformaciones de su ambiente por el virus actual pero algunas poblaciones faunísticas han logrado evitar las consecuencias adversas de este cambio de uso de suelo de este reemplazo de vegetación introducida por vegetación este vegetación nativa por vegetación exótica han afectado sus hábitats originarios por la introducción de especies de flauna exótica sabemos que la bifauna o sea las aves son un indicador clave para saber el estado de salud de un ecosistema y sabemos por ejemplo que algunas especies de aves que no han logrado recuperarse a estos efectos del hombre a estos efectos antrotrópicos han logrado o estos efectos de condiciones óptimas para transformación ambiental han optado por ampliar o disminuir sus ricos de distribución entonces esto muestra su capacidad de resiliencia y plasticidad es decir al lograr los lugares de alineamiento de reproducción de alimentación de perchaje de refugio buscan nuevos hábitos como sabemos por ejemplo los cotorritos en España que han logrado emigrar a nuevos sitios porque no encuentran las condiciones óptimas ya en su sitio de origen o su sitio nativo entonces se emigran a otras partes y a veces amplían o restringen su rango de distribución entonces la fauna logra adaptarse a las circunstancias y las actividades humanas sabemos que esos escenarios son resilientes y que dependen de cada de cada degradación es exclusiva de cada medio determinado es decir cada medio determinado ambiental tiene una estructura intrínseca y al mismo tiempo estas deben ser flexibles y adaptables al tiempo y al cambio entonces debido a la anterior tenemos noticias de varias ciudades del mundo en donde la fauna ha recuperado el terreno circuncrito a los asentamientos humanos como los ejemplos de estudio que veremos a continuación se tienen varios estudios no solamente de bibliográficos sino también bibliográficos de bibliografía secundaria de artículos de periódicos y de otras fuentes entonces como sabemos los jabalís han sido avistados en barcelona también aquí vemos al jabalí también han sido avistados mirlos herrerillos capirotes y canarios en España algunas cabras montescas como las que vemos aquí en la plaza de Chinchillo en Albacete pavorreales en Madrid una foca y el ave quebrantavesos que se encuentra en peligro de extinción en San Sebastián en España en Gales en el Reino Unido o Inglaterra se ha visto un rebaño de cabas silvestres de la raza que pulieron en el condado de Conway y que logran comerse la batería vegetal que está en los jardines de los humanos porque los humanos permanecen confinados en Europa han visto lobos aledaños a una estación de esquí que se llama Conchubel porque los Alpes franceses normalmente no había esas especies pero ahora con este confinamiento las especies están tomando la confianza de volver a salir en Berlín era un caso como muy sonado como muy controvertido que una familia de Jabalís fue avistada en el lago Telusen y esto para la familia de Jabalís lo que buscaban era alimento y se comieron primero una pizza pero después la madre tenía más hambre y requería más comestibles para ella y sus hijos o sus críos así que sustrajo una bolsa que contenía más comida una laptop y las posesiones de un individuo que salió corriendo por sus cosas de hecho hay fotos de que el individuo sale corriendo por sus cosas para lograr recuperar sus cosas perdidas su comida y sus pertenencias personales en relación a la flora tengo muy pocos casos no más tengo este pero sabemos que como el hombre está apisonando menos la tierra y menos el suelo entonces al mismo tiempo está permitiendo que las especies nativas o bueno introducidas de vegetación sigan creciendo porque se sabe que en el parque nacional de la ciudad de Guarradama un área verde muy visita y localizada entre las provincias de Sego y Madrid no hay presencia humana por lo que no se ha pisado el suelo recientemente y lo que ha ocasionado o lo que ha permitido es que el crecimiento paulatino de las plantas vuelvan a surgir o vuelvan a renacer y eso permite que haya el crecimiento o la diseminación de poninizadores seguramente hay muchas partes donde no se ha pisado el suelo constantemente como lo hacen los ganados pecuarios o otras especies y eso permite que haya una ¿cómo se llama? una posibilidad de diseminación de las especies silvestres o tal vez introducidas de vegetación y eso permite que esas especies como no hay apisonamiento tanto de ganado como de humano permite que sigan proliferando y al mismo tiempo permiten la presencia de diferentes organismos polinizadores ya sean los murciélagos los abejas las mariposas entre otros en Hong Kong por ejemplo se sabe que hay dos pandas que lograron reproducirse en 10 años después de que estuvieron en cautiverio en el zoológico de Champagne sabemos que las condiciones de los zoológicos no son las más adecuadas pero debido a que no había humanos que visitar en el zoológico lograron aparearse estos individuos después de la ausencia de visitantes en Filipinas se han visto como vemos aquí en esta foto medusas rosas gigantes en la playa de Palawan debido a la falta de turismo luego se han visto incluso leones en África en Sudáfrica que han estado descansados del pavimento cuando normalmente están escondidos entre los arbustos para evitar a los turistas pero como no hay presencia humana han logrado recuperar sus terrenos sustraídos por el hombre y otra casa es en Oceanía donde la ciudad australiana costera de Adelaida se vio a un congur saltando por las principales calles vacíos como si este territorio fuera su propio de su hábitat entonces como que al mismo tiempo que la naturaleza nos está pidiendo los efectos al veces del cambio climático desde el COVID y de otras enfermedades y de otras pandemias a lo largo de la historia el hombre está relegado y como no hay presencia humana la huella antrópica y la huella ecológica ha disminuido entonces hay mayor presencia faunística y florística de fauna y flora pero no sabemos hasta cuando va a perdurar esto por ejemplo en América en San Francisco se explotó la presencia de algunos coyotes caminando por las calles en el parque de Estados Unidos Nacional de Yoseming se han observado osos que pasean libremente y han tomado el control del sitio y también en Estados Unidos en la concurrida Bahía de Vizcán se han visto o ha visto dos veces cierre como los podemos ver en la foto por el otro lado en América en Indian Arm Canadá se han visto orcas después de 50 años de no haber sido observadas por los moradores ya que estas zonas es comúnmente de actividad industrial en Santiago de Chile se han visto inclusive cóndores en las ventanas de los departamentos de zonas residenciales en Buenos Aires se ha visto una garza una garza de tigre que fue captada en un video como podemos ver aquí al ave tigre y en ese mismo país en la ciudad costera de Miramar se ha visto un pingüino en Guanacos en el puerto de Pirámide la siguiente en la ciudad de México se han visto tlacuaches y cacomizles en búsqueda de comida debido a que ya no encuentran sus espacios para como alimentarse entonces han logrado sortear el entorno humano y como hay ausencia de tráfico y movilidad humana se mueven por más sitios que normalmente comúnmente no se movían en esta misma ciudad de México como en otras ciudades del mundo se ha visto con mayor frecuencia poblaciones de ratas de alcantarillas con mayor cantidad y en mayor en menor tiempo y en mayor cantidad de territorios que no eran acostumbrados ya que sus fuentes de nutrimento como los puestos de comida ambulante los puestos de los restaurantes han disminuido su capacidad de actividad entonces están buscando comida para alimentarse pero también esas especies de rata podrían invadir con mayor frecuencia las moradas o las residencias o las casas de las gentes y podrían en peligro a los humanos que las habitan ya que son portadores como sabemos de diferentes enfermedades o vectoras de diferentes enfermedades como el hand virus la enfermedad de whale y la alzamonelosis en Quintana Roo se han visto jaguares en el estacionamiento de un hotel en Guitulum ya que no hay huéspedes en dicha zona hotelera la siguiente por favor en Quintana Roo en las playas de otra zona hotelera de Holbox que es una reserva circundidada por la reserva natural de Yambalún se han observado mantarrillas gigantes como las que podemos ver aquí junto al buzo el tamaño es impresionante en punta de cocos en Jalisco han llegado cantidades inusuales del lago de Chapara de pelícanos blancos que es la especie pelícanos este genitorrincros y que arribaron a ciudades inusuales provenientes de Canadá en Boca del Río el mar adquirió un color florecente es decir que volvió a su color de azul turquesa como las aguas del Caribe gracias a una ausencia de tabidad turística entonces como vemos las especies de flora y fauna están recuperando sus terrenos se están restableciendo se están restableciendo su clima están recuperando sus terrenos perdidos y se están restableciendo estructuralmente y funcionalmente pero no sabemos hasta cuándo va a durar esto porque no sabemos si cuando el hombre regrese de este confinamiento va a regresar a su misma apropiación y repensamiento de la naturaleza o por el otro lado va a ser una apropiación más adecuada y va a emitir legislación y diferentes campañas para tener una apropiación adecuada y un repensamiento diferente de la naturaleza o sea es decir de la flora y fauna en el futuro y de los ecosistemas también hay un caso muy sonado en México en el sur de Monterrey que se hizo viral y unos otros que prefirieron fueron con vistos en las colonias Valle de San Ángel en San Pedro y Sierra Alta rebuscando alimentos entre la basura irrumpiendo en domicilios además de acabar en Lissi Monterrey pero el caso se hizo viral cuando este en el parque ecológico de Chipingüique en Monterrey que estuvo en las redes se podía ver se acercó unas mujeres a unas jóvenes que pasaban por dicha granada protegida y se pensa que se trata del mismo ejemplar que luego se observó en las calles de Olina en San Pedro Garza siguiendo una mujer ¿no? como el humano la frontera humana y natural o faunística y florística ya es una línea muy tenue ¿no? como cada vez es más más este más tenue ¿no? entonces hay que tomar medidas en el asunto yo creo para controlar eso ¿no? luego la siguiente por favor yo hice un ejercicio de estudio en una zona residencial para ejemplificar o comprobar este esta resiliencia que se da ¿no? entonces lo que vi que debido al combinamiento se pudo realizar observaciones de fauna de diferentes especies en este jardín de zona residencial de la capital mexicana en el sur de la ciudad de México y lo pude hacer con ayuda de guías de fauna binoculares y grabadora ¿no? entonces pude constatar el proceso de territorio reemplazado es decir que había antes de empezar el aislamiento casi no había especies de fauna y de flora porque el espacio aledaño o circunscrito a esta zona residencial estaba lleno de construcciones este había se están construyendo casas o departamentos se están talando árboles entonces esta zona o este jardín es como un santario para la flora y fauna y como se puede ver pude constatar que hubo que había o en tantas especies más había colibrí había primaveras había ardillas como podemos ver en la foto había tarántulas había ratas del cantarilla había lagartijas y había las tortolitas que son las este las palomas con la blanca ¿no? y luego sabemos que la fauna anterior casi había desaparecido de la zona residencial debido al efecto antrópico como les mencioné ¿no? de tal manera que de algunas maneras de algunas formas había fauna esporádica igual que la flora pero ahora con este confinamiento ha surgido mucha flora y fauna en esta zona residencial del jardín ¿no? entonces los animales han recuperado sus hábitats extraídos no solo en el jardín sino también en el interior del área residencial ya que hay mayor cantidad de hormigas abejas mosquitos arañas este escorpión digo alacranes entre otras ¿no? entonces esta extra área verde es un refugio ecológico para la fauna que contiene o alberga diferentes especies no solamente de árboles frutales o árboles de otra índole como manzanos duraz lunísperos guayabos zules colorines sino también arbustiva como lechos y bugamilias y herbácea como albahacas manzanillas citronelas y lavandas y al interior del homicilio hay violetas africanas orquídeas y patas de elefante ¿no? aquí podemos ver algunos de los casos por si no conocen las especies como el trueno el guayabo el colorín el huele de noche el pirul y el hule en esta vegetación del jardín en la ciudad de México ¿no? y como conclusiones bueno podemos decir que de vez de hasta condigencia sanitaria al confinamiento en la fauna la fauna se ha vuelto resiliente ha recuperado los espacios donde habitualmente estaban los humanos mientras que estos permanecen confinados o aislados hay que repensar o reestructurar la manera de apropiación el manejo y el aprovechamiento no solamente de la naturaleza sino de todos los recursos naturales así como la interrelación que se establece entre los ecosistemas y los recursos naturales debemos repensar la manera de convivir y apropiarnos de la naturaleza ya que se ha visto a lo largo del tiempo sobre todo en el presente más que en el pasado porque el pasado era más paulatino el efecto antrópico o el efecto nocivo sobre la biodiversidad el cambio de uso de suelo el cambio climático la pérdida de especies la disminución de las diversidades de especies de flor y fauna la venta clandestina de especies exóticas o en alguna categoría de riesgo de extinción y todo lo anterior está provocado por el surgimiento todo lo anterior ha provocado el surgimiento de nuevas epidemias como el coronavirus o que estamos hoy viviendo hoy en día o de otros ejemplos como la influenza el zar la apuesta urbana y la gripe española la siguiente entonces la propia naturaleza nos está viviendo de estos efectos adversos y deberíamos por lo tanto de fomentar una comunicación compatible entre los estados sistemas es decir el antrópico natural y al mismo tiempo dejar atrás las líneas de esos divisorias que separan y que no son independientes sino independientes lo natural con lo antrópico para ellos es fundamental una integración entre todos los niveles y sectores sobre las acciones de adaptación y mitigación del cambio climático como la gestión de recursos la calidad de los recursos de los riesgos para lograr evitar o minimizar los desastres la siguiente por favor entonces yo me pregunto de manera de reflexión yo dejo para entrar a la discusión o a las preguntas que ustedes tengan ¿qué pasará cuando termine esta pandemia? ¿volverá el impacto ambiental antrópico sin mayores riesgos? ¿habremos aprendido de esta experiencia y se emitirá una legislación al respecto para que la fauna siga coexistiendo como lo ha hecho hasta estos meses de confinamiento o por el contrario volverá a sus sitios de antes que no será tan visible sino que estará alejada de lo humano o seremos capaces de revertir nuestra planera de funcionalidad y darle la prioridad que se merece no solo la biodiversidad por todos los servicios ambientales que nos provee como vestido ropa alimento sombra agua no solamente beneficio de la biodiversidad sino también de nuestro presente y el futuro y de nuestros hijos de nuestros parientes de nuestras amistades y de nuestros congénerenes la siguiente por favor pues muchas gracias por su atención y aquí está mi correo para cualquier duda o comentario que tengan muchísimas gracias doctora Natalia bien pues empezamos entonces con la sesión de preguntas estamos recibiéndolas ahí en el canal de YouTube entonces pues si también la audiencia quiere ahí reflejar sus inquietudes las transmitimos directamente a usted ¿cuáles serían las medidas que como seres humanos deberíamos tomar para no seguir dañando la naturaleza? pues creo que es difícil ahorita revertir los daños que ya tenemos en la actualidad pero creo que sí podríamos empezar desde 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 la desde ¿cómo se llama? desde temprana edad es decir desde la desde las escuelas es decir desde desde la primaria a impartir una educación ambiental para ver cómo tratar los recursos naturales y creo que es importante que cada familia o cada sí que cada familia tenga un un concepto claro de cómo puede contribuir aunque sea un granito de la arena no sea a no contaminar o a contaminar menos usando reciclando el agua reciclando los materiales que son este biodegradables reciclando las botellas de basura las botellas de agua porque se pueden utilizar para construir casas o diferentes infraestructuras o sea creo que si uno empieza como 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 persona o como familia creo que hay muchas medidas que se pueden pueden contribuir a estos efectos nocivos contra la naturaleza y luego también creo que también tener un respeto por la naturaleza es decir si ves flauna o flora fuera de su lugar de origen recuperarla o llevarla a su lugar de origen evitar de saquearla como ciertas nociones que también yo creo que nos harían que ayudar a las políticas públicas para poder solventar estos efectos de la naturaleza nocivos sobre ella y que el hombre tuviera una consideración más amigable y al mismo tiempo más sensata porque muchos sabemos claramente que muchos de los servicios naturales vienen ya ecosistémicos y vienen de la naturaleza entonces tenemos que tener un respeto más intrínseco y más pues más perdurable sobre la naturaleza claro ¿podría mostrar o mencionar algunos datos ya más de manera cuantitativa sobre el aumento de fauna en este caso en la Ciudad de México durante el confinamiento o estas observaciones se trata meramente de avistamientos esporádicos o eventuales pues lo que yo vi fueron avistamientos esporádicos pero por ejemplo tengo una conocida que también veo cacomixle en su casa o sea sí tengo algunos casos pero así cuantitativamente cuántos casos de no sé por decir algo de aves de mamíferos no, no lo tengo la verdad soy sincera no lo tengo pero este fue un ejercicio al interior de un jardín que era una zona residencial y que alrededor están construyendo casos y están cambiando el uso del suelo para construir casos y están derribando árboles están derribando el hogar el refugio de las aves y de diferentes especies de ardillas pero como tal no tengo una cantidad exacta porque no la desconozco de cuántas especies hay de cada una en la Ciudad de México ok sí pero en este sentido creo que también la pregunta va muy de la mano de bueno si hay esfuerzos a nivel académico o a nivel de algunas organizaciones inclusive no sé no gubernamentales de la sociedad civil que esté usted enterada que están implementando de manera sistemática pues algún sistema para documentar todo esto pues en algún me imagino que la Conavio tal vez algunas ONGs no gubernamentales también estarán haciendo sus esfuerzos al respecto sí y a nivel en los casos de los amateros de los ¿cómo se llama? de los observadores que por su cuenta toman registros y luego lo suben a la Conavio a diferentes medios para hacer un registro de la fauna que avistan ok y en este sentido si bien usted está refiriendo pues la parte pues creo yo que es positiva ¿no? porque recuperas ¿no? hay a lo mejor algunas especies que mucha gente incluso pues no logra identificar ¿no? a lo mejor muy conocidas y que bueno pues se están avistando eso está muy interesante y es en positivo creo yo pero por el otro lado también hay un incremento en el uso de plásticos ¿no? o de envases ahora que no podemos salir a los restaurantes estamos solicitando la comida a domicilio y cada cosa ¿no? en el afán de mantenerla libre de virus o al menos ajena ¿no? a la manipulación de alguien que pudiera tener o portar el virus en este caso de COVID del SARS-CoV-2 entonces hay un incremento me parece yo que también no es perceptivo sino es una cuestión real en el uso de plásticos y todo eso y eso va en detrimento también de la de la flor y la fauna también es cierto o sea que al mismo tiempo que la fauna y la flor están saliendo con mayor seguridad a las calles porque no hay tantos humanos o ha bajado el índice poblacional o el índice presencial de los humanos también como usted bien dice es cierto la capacidad de producir más a veces más plásticos ¿no? porque entre más plásticos los de con más empaque te sientes como más seguro ¿no? también la basura ha aumentado ¿no? porque cada vez porque una cosa es que llega el producto del restaurante pero tú lo quitas del plastificado del empaque lo calientas y tiras el plástico no lo a veces hay gente que sí lo recicla pero no todo el mundo ¿no? que cómo le haces para transportar la comida si te sientes seguro ahora con el combinamiento o con el COVID de que te la manden en plastificado también alguna macera podrá ser llevar toppers pero si la gente no quiere salir porque yo entiendo perfectamente la situación está muy grave todavía aumentando el número de casos entonces pues lo más fácil es pedirla solicitarla al restaurante o a la cafetería o al centro comercial donde uno lo pida y sí pues si te lo te lo trancó muchos empaques que luego te traen hasta demás cosas ¿no? a veces te traen más servilletas o más entonces sí es como un arma de doble filo ¿no? por un lado está la naturaleza saliendo más porque yo lo observo aquí en mi casa que hay una zona residencial y cada vez hay más especies de aves o sea cada vez hay más aves que están incluso de carpinteros que ya no había entonces sí hay como una mejora pero al mismo tiempo sí hay mayor producción de basura uno está haciendo más basura la gente que tiene la posibilidad de pedir en restaurantes porque hay gente que tiene que consumir lo que ellos pueden pero la gente que tiene la posibilidad de solicitar a veces restaurantes o cafeterías para comer si se está incrementando el número de el índice de basura ¿no? Sí igualmente con el número de pedidos ¿no? por mensajería las compras pues todo viene bien empacado viene entonces eso pues al final es residuos ¿no? son basura entonces en ese sentido existe algún trabajo o algo usted nos podría mencionar alguna metodología que haga ese balance ¿no? de impactos benéficos pero a su vez también negativos o sea hay manera supongo de evaluar esos costos en el impacto ambiental usted se refiere a la productividad de basura y al mismo tiempo a ahorita estoy poniendo ese ejemplo pero en realidad hay impactos ahorita derivados del confinamiento hay impactos benéficos ¿no? estamos viendo la fauna ajá y del otro lado hay otra serie de impactos que pues yo creo que tienen una connotación negativa yo creo que tendría que ser en la NOM las diferentes NOM la LG para que ahí manejan todo lo de residuos y todo eso de residuos tóxicos residuos sólidos que podría haber una lo que pasa es que muchas veces las leyes se aplican se emiten las leyes pero a veces quedan como como en stand-by ¿no? o sea se emiten pero a veces si se cumplen con cabalidad pero no siempre ¿no? también depende de la ¿cómo se llama? de la administración y todo eso ¿no? entonces si se están emitiendo leyes al respecto para controlar o para mitigar el efecto del climático o el efecto nocivo contra el ambiente pero muchas veces quedan las puras leyes y a veces si se aplican en su cabalidad a veces parcialmente o a veces no ¿no? entonces de que hay leyes si hay leyes para combatir estos efectos nocivos de la contaminación por la basura pero no siempre se llevan a cabo ¿no? por ejemplo en mi casa en mi caso bueno yo tengo el caso más cercano aquí si se recicla la basura se separa la orgánica de la inorgánica que lo ideal sería que en toda la ciudad de México y en todas las ciudades del país se separara la basura ¿no? entonces sería una forma de mitigar también ¿no? un poco ok bueno tenemos otra serie de preguntas el caso del avistamiento del jabalí en el lago de Berlín ¿fue realmente pues derivado de este confinamiento o solo coincidió en temporalidad? es decir ¿habrá manera de discriminar cuando es algo eventual o algo realmente derivado de este cause efecto ¿no? ya que en las fotografías aquí menciona quien pregunta se muestran grupos de personas en el área ¿no? entonces hay gente entonces pues sí se ve que era un bueno vamos a decirlo así era un campamento un sitio nudista que el señor estaba ahí tomando el sol y estaba y se llevó sus este sus pertenencias y se llevó su comida y todo eso pero como que tiene más confianza ahora el animal o de salir de la fauna como que se siente menos amenazado porque hay menos presencia humana hay menos presencia trópica o sea ya no es la misma capacidad de carga que estaba el sistema acostumbrado o pongo usted que si había gente en ese parque o en ese sitio de la zona de Berlín en Alemania pero seguramente el número de individuos era mucho menor que la capacidad de carga que normalmente soportaba ese sitio de gente entonces por lo mismo se siente con mayor confianza el animal de salir porque hay menos número de individuos antrópicos hay menos cantidad de gente hay menos ruido hay menos efectos nocivos para él o que le afectan o a la fauna entonces tiene como más capacidad de resiliencia de salir al lugar de sentirse más seguro para salir yo pienso así no creo que este haya sido como un caso así como eventual sino más bien como había menos cantidad de gente es porque no toda la gente está saliendo mucha gente no ha salido de su casa desde el marzo no ha salido de México pero bueno yo sí he salido pero hay gente que se ha quedado guardada que yo también lo respeto pero sí entonces sí hay una situación de que mucha gente sí se ha mantenido confinada y nada más ha salido para lo básico para salir al súper o la farmacia pero realmente se mantiene guardada entonces eso contribuye a que la fauna a lo mejor la fauna ya estaba presente hace mucho tiempo pero no escuchábamos sus cantos sus llamados porque la fauna estaba relegada por la presencia trópica claro y bueno pareciera entonces también nos preguntan esto estaba súper interesante porque pareciera que la resiliencia es mucho más evidente en estas áreas urbanas ¿qué pasa entonces en las áreas rurales? ¿habría diferencias notables en especial cuando la convivencia rural con la flora y la fauna es más constante? no yo creo que sí es distinta yo creo que la resiliencia urbana en las ciudades ha contribuido el efecto trópico que ha disminuido la capacidad de carga y la capacidad de estar la gente dentro de los ecosistemas naturales o de los sitios donde estaba la fauna y por el contrario donde hay una situación como más sensata o más amigable como en el ambiente hace poco fui a Tlaxala que es una zona en el estado de México que tiene un amigo que es el que hace los viajes es biólogo y hace días de campo y eso sí vi que hay muchas especies está bien conservado el lugar hay ranas y todo porque hay ajolotes hay otras especies porque ahí el humano ha tenido como una huella ecológica mucho menor que la que ha tenido en las ciudades entonces por eso la capacidad de carga ha sido distinta y el efecto antrópico ha sido distinto ha sido mucho más escalonado y mucho más disminuido entonces por lo tanto hay más especies de flora y fauna que pueden coexister de una manera más tranquila por así decirlo que en las zonas habitacionales o de las ciudades donde hay más hay ruido de las ciudades hay cambio de uso de suelo hay cobertura cambio de cobertura hay cambio de paisaje hay transformación acústica hay transformación del paisaje hay contaminación atmosférica entonces yo creo que se influye el medio o el sitio donde está la fauna que la alberga o la flora para coexistir o responder de cierta manera ya sea positiva o negativa porque como sabemos hay especies sensibles y hay especies especialistas hay especies que se adaptan más fácilmente a los cambios de uso de suelo que son las especies generalistas pero hay especies más susceptibles que no se adaptan tan fácilmente y a veces son reemplazadas las especies nativas por las especies introducidas porque son más maleables o porque tienen una capacidad más fácilmente de adaptarse que las especies sensibles eso también sucede claro sí doctor Ismael querías comentar algo ya viene ya viene sí perdón bueno primero una pregunta este conoces de alguna intención de estrategia gubernamental para valorar este caso de de la llegada de especies al mundo urbano una cuestión de planeación ya 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 estatal ahora con esta resiliencia de la naturaleza ¿te refieres Ismael? sí sí la verdad no no me tendrá que investigar no lo desconozco no lo sé sí 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 se habrá valorado no qué tanto impacto ha tenido a nivel por ejemplo de de comunicación social no lo desconozco 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 es de una perspectiva multidisciplinaria viéndolo como bióloga pero también viendo la situación urbana social lo insistería también este componente político que no había que dejar de enfatizar porque está ligado a una pregunta que se hizo anteriormente qué va a pasar cuando regresemos a la a la normalidad a la verdadera normalidad o sea qué expectativas pueden tenerse que también lo mencionaste regresar a las prácticas habituales habrá reconsideraciones producto de la experiencia eso es algo digno de discutir y de reflexiones muchas gracias qué opinas qué opino pues sí este no sé de las dependencias o diferentes organizaciones lo que sí sean que han sacado muchos artículos del COVID eso con respecto a la salud a la medicina los efectos los diferentes efectos que tiene el COVID lo que se sabe sobre el COVID las diferentes implicaciones sanitarias del COVID sobre la salud de los humanos lo que sí sé lo que no tengo claro porque no puedo tener esa respuesta pero sí sé me pongo a pensar qué pasará si el humano seguiremos siendo nuestro mismo eje de seguir combatiendo la naturaleza o apropiándola de manera inadecuada a veces pienso que cuando el humano regrese a su vida normal qué pasará cuando la naturaleza vuelva a su sitio normal yo creo que seguiremos en las mismas no sé qué pase pero yo tengo la esperanza que esto cambie que veamos que la naturaleza sí puede existir de manera positiva con el hombre que no nada más es una proveedora de servicios ecosistémicos y ambientales sino al mismo tiempo tiene implicaciones importantes que nos pueden contribuir para un mejor futuro para todos entonces si no empezamos a pensar las generaciones futuras cada vez que estemos a ver o presentes estamos viendo el cambio climático cada vez más inminente cada vez más efectos cada vez más problemáticas más contaminación por petróleo en los mares más contaminación por pesticidas entonces tenemos que hacer algo al respecto pero no lo sé yo no tengo la respuesta porque no tengo la no lo sé pero yo tengo la esperanza que con este confinamiento que ha sido tan prolongado y que yo creo que todavía va a pasar hasta el próximo semestre no los quiero asustar pero creo que va a ser hasta agosto del próximo año este pues va esperemos que haya una estrategia positiva de parte de las dependencias gubernamentales o de los legislados también de las políticas públicas no solo de las ONG la tarea o de los diferentes académicos al respecto se dediquen a la fauna y la flora sino también creo que las políticas públicas y las dependencias políticas podrían contribuir a una mejora no nada más en la calidad de la vida de las personas sino en la calidad de vida y en la biodiversidad de la flora y la fauna ¿no? Sí, aquí me viene a la mente me parece muy pertinente el libro de Bruno Latour Las políticas de la naturaleza cómo hacer entrar las ciencias en la democracia vinculando este asunto de la problemática ambiental con la problemática política ok algo que va más allá del ecologismo y estas cosas tipo Greenpeace y esas tonterías sino pensar realmente en una visión política de lo ambiental que permita diseñar estrategias para mí todo pasa siempre por lo político eso es determinado incluso este tema de los jabalís o los animalitos en la calle es un asunto ambiental es un asunto ecológico pero también es un asunto que tiene una trascendencia política claro sí, sí, claro eso sería para que se pueda mitigar o siga mitigando para que tenga un efecto positivo tiene que pasar por políticas públicas claro sí, así es sí, y más en el tema ambiental ¿no? para de manera pues sí sostenida sostenida muy bien pues me parece que ya permítame doctora si ya no tenemos alguna otra pregunta en el chat bueno pues creo yo que con esto doctora nos ha dado un panorama bastante interesante que valdría la pena profundizar sistematizar ¿no? de alguna manera y promover ante las autoridades ambientales para que se realice algún proyecto un poquito más pues sí más detallado ¿no? más en este sentido entonces pues queremos agradecerle ¿no? su participación en el seminario y les agradezco mucho la oportunidad del espacio muchas gracias mucho gusto no, no solo agradecer y y esperar que investigadoras tan jóvenes participen más seguido en nuestro y tan jovencita ya tengo 43 años muy joven para el promedio de edad de los investigadores en el sinestable es muy joven ah que gracias muy bien pues bueno con esto daríamos por terminado nuestro seminario no sin antes bueno mencionarles que la próxima semana evidentemente no vamos a tener sesión es un día inhábil sin embargo vamos a tener hacia la siguiente semana hacia el 9 el 9 de noviembre inicia nuestro congreso mexicano de historia de la ciencia y la tecnología donde este programa participa como coorganizador entonces va a tener pues como eje central pues es un homenaje un tributo a los trabajos que realizó el doctor Rolando García en su momento pues dar un reconocimiento ¿no? a las contribuciones que ha habido alrededor de la historia de la ciencia y bueno tenemos este programa que está proyectado en pantalla en sus pantallas es un programa bastante interesante y bueno pues los esperaríamos en lugar del seminario ¿no? a partir de las 10 de la mañana un poquito antes en la sesión inaugural y posteriormente pues ya daríamos parte a la a lo que es el cuerpo de este congreso que bueno pues va a ser de lunes 9 al miércoles 11 de noviembre están todos cordialmente invitados vamos a tener algunos trabajos también de estudiantes de los colegas y bueno pues va a estar bastante bastante nutrida la discusión no sé doctor Ledesma si quieras añadir algo más sobre este congreso y bueno los esperamos a todos para seguirlo por nuestras redes sociales y pues obviamente por el canal de youtube del programa no creo que ya no es verdad y bueno es el 17 congreso o sea que no no es un congreso reciente es un congreso de una sociedad que se fundó en 1964 por el primer biólogo mexicano el doctor Enrique Beltrán y que se ha venido realizando casi regularmente a veces con algunos contratiempos de hecho en los últimos años hemos realizado dos eventos el congreso es cada dos años pero el año intermedio el otro año hacemos un coloquio latinoamericano de estudios sociales sobre la ciencia y la tecnología que ese sí recientemente no se ha podido realizar pero el poder retomar estas actividades este congreso es algo trascendental yo creo y nos permite tener la oportunidad de escuchar aprovechando esta experiencia de la virtualidad pues a ponentes que nos costaría mucho trabajo traer a México gastos de avión hospedaje y que en cambio lo podemos hacer virtuales entonces tendremos ponentes de otros países de Brasil de Argentina y bueno yo creo que que vale mucho la pena y engarza perfectamente con el espíritu con la intencionalidad del doctorado transdisciplinario del Simbestat el hacerlo conjuntamente me parece algo muy muy afortunado y espero que que así no que asistan sino que que nos vean y que participen de esta manera muchas gracias gracias doctor Ismael y bueno pues todavía inclusive hay posibilidad de que nos hagan llegar trabajos está abierta la convocatoria para pues quien guste participar con alguna ponencia hay oportunidad y pues también pueden seguir cómo va el curso del programa porque pues esta versión va a irse enriqueciendo todavía en estos días y pues lo pueden observar en nuestras redes sociales ¿no? podríamos darle seguimiento a través del Facebook por ejemplo y pues también en el en el portal de nuestro programa transdisciplinario vamos a estar publicando las actualizaciones entonces bueno pues si no hay más agradecemos a todos su su amable participación en este seminario y pues los esperamos en una semana bueno en dos semanas en el Congreso Mexicano de Historia de la Ciencia bueno pues muy buenas tardes a todos doctora Natalia otra vez muchísimas gracias muchas gracias por la invitación me siento muy contenta muy agradecida muchas gracias sí sí pues síganos ahora sí que siga los trabajos del programa transdisciplinario creo que ahí habría manera de encontrar puntos de interés de interés sí claro muchas gracias hasta luego gracias gracias doctora ya salimos de YouTube ah ok y este en un correo le envío el acceso al video gracias a todos gracias a todos